Misericordia Misericordia Concederme, oh Dios Y muestranme tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón De mi delito límpiame, Señor Misericordia Concederme, oh Dios Y muestranme tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón De mi delito límpiame, Señor Bueno, mis queridos hermanos, sean bienvenidos Nos unamos a este milagro eucarístico A Jesús eucaristía Al Dios que nos bendice todos los días Y por eso quiero invitarles para que desde su casa Pues celebremos la eucaristía con ese profundo respeto y devoción Porque yo creo que lo más bonito es cuando Jesús entra a su casa Y hoy, gracias a TV Familia, entramos a sus hogares y a su corazón Por eso vamos a ponernos pues en la presencia de la Santísima Trinidad Diciendo todos juntos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Por eso, queridos hermanos, yo les invito en este momento Hagamos el examen de conciencia Vamos a pedirle perdón al Señor Por nuestra soberbia Por nuestras ingratitudes con el Señor En este tiempo de conversión que estamos viviendo En este momento de crisis Hoy el Señor quiere mostrarnos su humildad En muchos de nuestros pueblos En muchas ciudades Hoy celebraríamos la procesión de Jesús, humildad y paciencia Por eso, desde su casa vamos a unirnos En el sentimiento de Jesús Humilde y penitente Por eso, yo te invito, querido hermano, querida hermana Que estamos viviendo esta Eucaristía Que de tu corazón Renuncies a todo lo malo A la soberbia A las rabias A las faltas de fe Por eso, Señor Jesús En este acto de penitencia Queremos implorar tu perdón Queremos implorar tu misericordia Pasa sanando los corazones De los hermanos que nos ven De los hermanos que están En comunión con nosotros Perdónale todos sus pecados, Señor Aquellos que están enfermos en sus casas Aquellos que están postrados en las camas De los hospitales Perdónale, Señor, todas sus culpas Recorre hoy cada casa, Señor Ya que estamos en cuarentena todavía Estamos en este momento de prevención Con tu humildad, Señor Protégenos Y perdona nuestros pecados Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Oremos Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Ayúdanos a celebrar los misterios de la pasión del Señor con tal fe y arrepentimiento que podamos merecer tu perdón por Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar con atención la palabra del Señor Del profeta Isaías Escúchenme Islas Pueblos lejanos Atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano me hizo flecha puntiaguda me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo Israel en ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé en vano me he cansado inútilmente he gastado mis fuerzas en realidad mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor el que me formó desde el seno materno para que me fuera su servidor para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues dice el Señor Es poco que sea mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor En ti Señor he puesto mi esperanza En ti Señor he puesto mi esperanza Señor Tú eres mi esperanza que no quede yo jamás defraudado Tú que eres justo ayúdame y defiéndeme escucha mi oración y ponme a salvo En ti Señor he puesto mi esperanza Sé para mí un refugio ciudad fortalecida en que me salvas y pues como eres mi auxilio y mi defensa líbrame Señor de los malvados En ti Señor he puesto mi esperanza Señor Tú eres mi esperanza desde mi juventud en ti confío desde que estaba en el seno de mi madre yo me apoyaba en ti y tú me sostenías En ti Señor he puesto mi esperanza Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia me enseñaste a alabarte desde niño y a seguir alabándote es mi orgullo En ti Señor he puesto mi esperanza No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que viene que viene de Dios solo de Dios dice el Señor No solo de pan vive el hombre Sino de toda la palabra que viene de Dios solo de Dios dice el Señor El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos al que Jesús tanto amaba se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dicen? Entonces Él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas hijo de Simón el Iscariote y tras el bocado entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer hazlo pronto Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería Algunos supieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres Judas después de tomar el bocado salió inmediatamente era de noche Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará Hijitos todavía estaré un poco con ustedes me buscarán pero como les dije a los judíos así lo digo a ustedes ahora a donde yo voy ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor ¿a dónde vas? Jesús le respondió a donde yo voy no puedes seguir ahora me seguirás más tarde Pedro replicó Señor ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos estamos ya en los momentos más cercanos para celebrar nuestro triduo pascual es decir ya nos estamos preparando para celebrar el gran triunfo de Jesús sobre la muerte sobre el pecado pero me llama la atención hoy porque muchos de ustedes en sus casas pues están viendo y están escuchando el mensaje de la palabra de Dios a través de este canal TV Familia y me llama la atención porque este tiempo la Semana Santa es distinta para nosotros es distinta porque pues estamos combatiendo lo que todos sabemos todos estamos preparándonos y combatiendo pues la crisis de esta pandemia pero lo bonito es que sus casas se han convertido en templos domésticos en iglesia doméstica muchos de ustedes como ya lo están llevando desde hace mucho tiempo orar en familia y yo creo que en este tiempo de Semana Santa hoy Marte Santo el Señor quiere entrar a tu casa si todavía no lo has dejado entrar ábrele tu corazón a Dios hoy muchos templos salen salían en procesión con la imagen de humildad y paciencia hoy la humildad de Dios quiere entrar en tu corazón hoy la humildad de Dios quiere hacerse presente en tu vida por eso vamos a tomar estos sentimientos de Jesús humilde y paciente esos sentimientos de Jesús vamos a llevarlos a nuestra vida que nosotros podamos reconocer el amor de Dios y así ser más humildes en nuestra vida que tú y yo bebamos de la experiencia de Jesús en medio de esta Semana Santa totalmente distinto porque muchos de ustedes pues durante esta Semana Santa nos evocábamos al templo a ver y a caminar las procesiones a vivirlos vía cruz pero hoy el Señor nos ha dado la gracia de convertir nuestras casas en iglesia doméstica y me llama la atención la palabra de Dios porque la primera lectura que hemos leído es del profeta Isaías y fíjense que tiene un toque vocacional es decir aquí escuchamos la vocación de Jeremia los llamados de Dios para con este hombre y así el Señor hoy nos quiere llamar nos quiere seguir llamando a cada uno por nuestro nombre y fíjense que el profeta Isaías dice el Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno él pronunció mi nombre y por eso hoy el Señor pronuncia tu nombre desde que tú entraste en el vientre de tu madre y al Señor te había consagrado tú eres un consagrado de Dios yo soy un consagrado de Dios porque todos hemos nacido por la gran misericordia de Dios y en este momento todos tenemos que experimentar esa consagración si hemos venido consagrados desde el vientre de nuestra madre se ha hecho plenitud en el bautismo porque todos renacemos a una vida nueva por medio del bautismo y por eso queridos hermanos yo creo que lo más bonito en este tiempo de Semana Santa es reconocer la grandeza de Dios porque él nos ha consagrado reconocer a Dios sobre encima por encima de todas las cosas como nuestro Rey y Señor dice Isaías hizo de mi boca una espada filosa me escondió en la sombra de su mano me hizo flecha puntiaguda me guardó en su aljaba y me dijo tú eres mi siervo Israel en ti manifestaré mi gloria eso es demasiado hermoso familia porque el Señor hoy pronuncia sobre nosotros que él manifestará su gloria manifestará su gloria en tu vida en nuestra patria Venezuela y en todos los continentes de nuestro mundo por eso vamos a darle ese poder que Jesús tiene sobre nosotros que él manifieste su amor sobre nosotros el día que usted no se sienta que el día que usted no sienta o no experimente el amor de Dios vuelva a él diga no yo tengo que volver a Jesús para que él pueda manifestar su gloria por eso en este momento que estamos viviendo nosotros no dejemos perder la gloria de Dios no dejemos perder la gracia en medio de esta crisis que estamos viviendo yo creo que si ustedes entran en desánimo no no eso hay que zapatearlo como decimos folclóricamente porque tenemos que volver a retomar la gloria de Dios hoy quiero invitarles pues para que volvamos a Jesús volvamos a esa consagración desde el vientre de nuestra madre y a la consagración del bautismo que tú y yo nos sintamos elegidos por Dios nos sintamos consagrados por Dios y fíjense lo que sigue comentando el profeta entonces yo pensé en vano me he cansado inútilmente he gastado mis fuerzas en realidad mi causa estaba en manos del Señor mi recompensa la tenía mi Dios todavía hay mucha gente que vive angustiada por esta situación se cansa de tanta preocupación y por eso debemos poner nuestras fuerzas en Dios poner nuestra confianza en el Señor para que Él nos reanime hay una frase que yo recuerdo mucho con con mucha alegría es de Don Bosco Él dice tristeza y melancolía fuera de la casa mía si ustedes están experimentando por este momento momentos de decepción de tristeza de soledad invoquemos también esa frase bonita de Don Bosco tristeza y melancolía fuera de la casa mía porque la vida de Dios la vida en Dios lo que nos pide es tener una actitud positiva frente a la vida una actitud llena de alegría en el Señor por eso así como el profeta Isaías recibió la palabra de Dios en su corazón para él sería un momento de gozo y si nosotros hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón tener que convertir las tristezas en gozo porque yo creo que el que tiene a Dios nada le falta el que tiene a Dios en su corazón somos capaces de transformar los momentos de dolor en momentos de alegría y por eso ya el sábado santo vamos a celebrar ese momento especial celebrar la vida después del momento de la muerte y por eso Jesús no se quiso quedar allí crucificado sino que quiso resucitar para darnos vida y vida en abundancia queridos hermanos vamos a a disponernos pues para que Jesús entre a nuestro hogar para que usted y yo podamos asumir los sentimientos de la vida de Jesús en nuestros hogares que el Dios de la vida nos ilumine y que el Dios de la vida pues nos dé ese don de la alegría y que el Señor pues nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanos traigamos ante el Señor al inicio de esta Semana Santa nuestras intenciones de oración y digamos juntos te rogamos óyenos te rogamos óyenos por quienes optan por no escuchar durante esta semana el llamado de Dios a una vida de recogimiento y oración dejándose seducir por distracciones efímeras oremos te rogamos óyenos por todos aquellos que como Jesús son víctimas de la intolerancia política o religiosa por quienes son condenados injustamente y ven vulnerada su dignidad humana oremos te rogamos óyenos por las personas que por acción u omisión se hacen cómplices de quienes maltratan a los demás y son indiferentes ante el dolor ajeno oremos te rogamos óyenos por los que están enfermos solos o con hambre o lejos de sus hogares y necesitan con urgencia a alguien que les dé una mano para llevar su cruz oremos te rogamos óyenos oramos por cada una de las familias que se unen a través de nuestras cámaras en esta Eucaristía para que el Señor derrame muchas bendiciones en sus corazones para que el Señor una los corazones divididos en cada familia roguemos al Señor y te rogamos óyenos oramos también por todos los enfermos a causa de la pandemia del COVID-19 para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos les reconforte y los mantenga firmes en la fe y en la esperanza roguemos al Señor te rogamos óyenos oramos también por todas las cofradías en las distintas parroquias que todos los años se esfuerzan por llevar las procesiones para que el Señor el Dios de la misericordia se apiade de ellos y también le dé la gracia de ser perseverantes en la fe roguemos al Señor que rogamos ó Dios mira Padre de misericordia a tu iglesia suplicante atiende a nuestra plegaria y haznos discípulos auténticos de tu Hijo que viví reina por los siglos de los siglos amén en torno a la mesa del Señor y los apóstoles de la verdad de Jesús en Nazareno sus miradas se posan en él que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana y les dijo comande este pan es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de los pecados esta es la alianza de vida eterna de redención de redención de redención oremos hermanos para que este sacrificio humilde ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor con bondad este pan y este vino que te presentamos y concede a cuantos quieres hacernos partícipes del cuerpo y de la sangre de tu hijo llegar a poseerlo plenamente en tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están en el cielo y la tierra de su gloria santo o santo o santo santo o santo en el cielo o santo o santo Hosanna en el cielo Bendito es que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Oh Dios que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Jesucristo. Nosotros somos hijos tuyos cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti nos amaste hasta el extremo. Tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos en el cielo y la tierra trazasen el signo indelebre de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Manoceamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Baltasar Porra. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, Santo entre los Santos del Cielo, con María, la Virgen, Madre de Dios, y los Apóstoles, San Juan Eudes y Santa María Eufrasia, y con nuestros hermanos difuntos, especialmente por aquellos que han muerto a causa de la pandemia del COVID-19. Y de todos aquellos difuntos que confiamos en tu misericordia, entonces en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador, les invito para que nos unamos en la oración que Jesús nos enseñó, esa oración que sale del corazón de Jesús y es proclamada por sus labios. Por eso, vamos a unirnos en familia, para que el Dios de la vida nos mire con amor y ternura. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo fraterno de la paz. Ordero de Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río. Al hondo mar de la muerte. Para resucitar contigo, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Por medio de este sacramento, que ya desde ahora nos comunica tu fuerza. Concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, le queremos dar gracias a todos nuestros hermanos que nos han sintonizado en esta Eucaristía del Marte Santo. Para ellos, vamos a disponernos, pues, para recibir la bendición. Agradecer al Dios de misericordia por tantos bienhechores que hacen posible que sigamos trabajando por ustedes con la mejor disposición y con la mejor alegría. Por eso, les invito para que nos dispongamos a recibir la bendición de Jesús en la Eucaristía. En medio de toda esta pandemia y de toda esta situación que estamos viviendo, Dios todavía nos sigue bendiciendo con amor y ternura. Por eso, vamos a disponernos, pues, para recibir la bendición. Señor Jesús, estamos delante de ti para adorarte, para contemplar tu santidad. En este martes, santos, queremos contemplar la grandeza de tu humildad, de tu paciencia, Señor. Quiero contemplar, Señor, ese amor que tienes para la humanidad. Quiero contemplar, Señor, y adorarte porque te has quedado con nosotros y sigues bendiciendo al pueblo con tu presencia, Señor. Señor, hoy muchas calles están en el silencio. Hoy muchas calles están asoladas. Pero tú sigues caminando en medio de ellas. Tú sigues pisando nuestras tierras. Hoy mucha gente se extraña porque las procesiones no salen en esta Semana Santa. Pero tú sales al encuentro de cada uno de nosotros. Y a nosotros no somos los que caminamos en la procesión. Hoy tú quieres venir a nuestras casas. Hoy quieres hacer procesión con nosotros. Tú nos acompañas, Señor, en medio de esta situación que nos ha tocado vivir. Hoy, Señor, manifiesta tu poder en nosotros. Hoy la humanidad entera no está de rodillas ante este virus, no. Hoy la humanidad entera quiere postrarse a tus pies. Los cristianos, nosotros los católicos, no estamos de rodillas ante las adversidades, no. Estamos de rodillas ante ti. Porque tú eres el que tiene poder. Tú eres el que todo lo puede, Señor. Por eso nos arrodillamos, Señor Jesús, ante tu presencia. Porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Mira con ternura y misericordia, Señor, a todos aquellos hermanos que te están viendo a través de las cámaras. Entra, Señor Jesús, a lo más íntimo de su corazón. Entra, Señor, a su hogar. Reina en el corazón de todos esos hermanos que están frente al televisor. Entra a vivir y a reinar en sus corazones, Señor. Porque al estar aquí, delante de ti, te adoramos, Señor, por cada uno de ellos. Hoy queremos adorarte en espíritu y en verdad. Ven, Señor Jesús, ven sobre nuestra patria Venezuela. Ven sobre Colombia. Ven, Señor, sobre nuestro continente americano. Y ven, Señor Jesús, a reinar en todo el mundo. Danos la gracia de la conversión. Danos la gracia de volver a ti. Bendito seas, Señor. Bendita sea su preciosísima sangre, Señor. Bendito eres, Señor. A ti el honor, el poder y la gloria. Hoy quiero unir mi oración preparándonos al paso del Nazareno. Quiero unir nuestra plegaria al Nazareno de San Pablo. A la oración que nuestros pastores nos han pedido que hagamos. Y dice, Nazareno de San Pablo, que obraste con prontitud y misericordia en la esquina del Miracielos, con la señal de aquel limonero que extinguió la peste. Ahora también acudimos confiados ante el sufrimiento de quienes con fe y esperanza aclamamos a ti. Tú bien sabes que no podemos subsistir a nuestra fragilidad. Asediados por tantos peligros, como también ahora padecemos con la pandemia del coronavirus. Concédenos la salud del alma y del cuerpo para superar con tu ayuda este peligro. Cura a los enfermos. Protege a los enfermos. Protege a los doctores. Protege a nuestra patria, Señor. Por eso confiamos nuestra oración a ti, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos a ti, porque sabemos que tú escucharás nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Yo, 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 yo. Amén. Amén.